Para el día más importante de tu vida, déjate asesorar por los mejores profesionales. Pedro Molina, las últimas tendencias en trajes de novio y complementos. Pedro Molina, la experiencia de toda una vida a tu servicio. Con mi educación no se juega. Cuando piensas en elegir un colegio para la educación de tus hijos, se te plantean muchas dudas. ¿Lo formarán como persona? ¿Habrá un trato cercano? ¿Podrá formarse hasta que acabe su educación obligatoria? ¿Podrá formarse desde 1 hasta los 16 años? Si quieres una respuesta positiva a estas cuestiones, tu centro es Colegio San José, primer centro educativo de la dieta y cultura mediterránea. Colegio que trabaja por proyectos y aprendizaje cooperativo. Colegio San José, superando tus expectativas. Olvega celebró el viernes pasado la pasión y muerte del señor en la que se volvieron a reunir las tres cofaradías de la localidad, la de los penitentes, la de la Santa Veracruz y la de los romanos. La procesión partió de la iglesia parroquial de Santa María la Mayor en dirección a la ermita de la Virgen de Olmacedo. La Santa Veracruz precedía y cerraba la comitiva, siendo los penitentes los portadores de los pasos. Los cofrades de los romanos escoltaban a los penitentes durante el trayecto. La Santa Veracruz 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 ¡Gracias! Una vez llegados a la ermita, depositaron los pasos. Tras ello, las cofradías, acompañadas de feligreses, autoridades y bandas de cornetas y tambores, partieron de nuevo hacia la Iglesia de la Mayor. ¡Gracias! ¡Gracias!